Esta misión para que más personas tengan la oportunidad, el privilegio de ver enfrentados con nosotros a nuestro amigo, un hombre educado, un hombre formado, un hombre espiritual y un hombre de la nación, Carlos Peña. Mariano, un placer grande. Carlos, que gusto. Un abrazo grande. Quisiera estar entre amigos cada vez que puedo estar entre personas como son ustedes. Les quiero, les admiro. Son dos excelentes profesionales. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos Peña, pastor evangélico, padre de dos hijas, esposo de la tocaya de mi esposa, esposo de Fanny, un hombre con una gran trayectoria tanto en el pueblo cristiano nacional como también los hemos visto usted en algunas partes, en algunos países también llevando la palabra. Un hombre de trascendencia política y un hombre ahora que está buscando entonces la nominación o ser el próximo presidente de la república. Qué bueno, Carlos, tenerlo con nosotros en esta mañana y nos gustaría que usted le diga al país de su propuesta de gobierno y de cómo el país lo está recibiendo a usted por diferentes pueblos, diferentes provincias y sus andares de cada día. Son muchas cosas, William, Mariano, estamos recorriendo el país. Que no descansa, hermano, lo veo a cada rato. Día a día. Y aquí para allá y de allá para acá. No hay un solo día donde no tengamos actividades. Ayer, por ejemplo, anoche estuvimos en Los Mameyes, Santo Domingo Oeste. Hoy estamos en Pantoja anteayer. Estuvimos en el Cibao. Mañana miércoles estaremos en el Distrito Nacional en varios encuentros. Pero el jueves estaremos en otra comunidad. Todos los días estamos diciendo a los dominicanos primero que todavía quede esperanza. Es lo primero. Dicen, Carlos, por ahí andan unas cuestionantes. Dicen, ¿y de dónde es que consigue los recursos? Eso lo han dicho. Para concentrar tantas gentes. Y vayas, y vayas. Hay billete en ese equipo. Bueno, yo quisiera que quienes dicen eso tengan palabras de profeta, ¿no? Para que estén declarando que sí, que hay dinero. Y la verdad es que alrededor nuestro hay mucha gente que confía. Y nosotros tenemos inclusive en nuestras cuentas de las redes sociales formas como levantamos fondo. Gente que va humildemente en nuestras actividades y pasa y lleva sus 100 pesos, sus 200 pesos, sus 500 pesos, sus 2.000 pesos en medio de la misma actividad, en medio de nuestro propio discurso. Y la verdad es que la gente está buscando una expresión política que venga a representar lo que el pueblo dominicano quiere para el 2020. El pueblo dominicano de cara al 2020 está diciendo al sistema político que está cansado de lo mismo. Que está cansado del PLD, que está cansado del PRD, que está cansado del PRM, que es exactamente lo mismo que el PRD. Que está cansado de esas estructuras políticas que no ha sido capaz de resolver un solo problema nacional. Les decía a alguien anoche, mira, mi problema no es con una persona en particular, que me escuchó diciendo por qué no puede ser una binadera el candidato o el presidente de la república y daremos razones en su momento. Bueno, porque nuestro problema no es con una persona, ni siquiera es con un partido. De hecho, renuncié a un partido grande, al más grande del sistema. Porque mi problema no es con ese partido, es con el modelo. Es que si el PRM lleva un candidato, si lo lleva el PRD o si lo lleva el PLD de nuevo, seguirá aconteciendo exactamente lo mismo, porque es un modelo. Es el modelo que nosotros hemos definido como el antiguo régimen. El antiguo régimen es el matrimonio de lo peor del empresariado con lo peor de la política. Esos políticos que están postrados de manera genuflexa ante los intereses económicos de los grupos hegemónicos que dominan la República Dominicana, que financian sus campañas políticas, que le entregan 10, 20, 30 millones de dólares a un determinado candidato político o presidencial para que una vez éste llegue a la presidencia, tenga que entregarle la construcción de Punta Catalina, tenga que entregarle la tierra de San Susi, tenga que contratarle la compra de los aviones supertucanos, tenga que darle las concesiones para que sean generadores de electricidad, tenga que darle las concesiones para que sean sistemas aislados eléctricos. Ingeniero, pude ver en las redes sociales un video que se hizo viral cuando usted estuvo en la provincia de Valverde, de donde yo soy, pero me interesó por el video que vi. Cuando allá usted juramentó su equipo, no sé si fue municipal o provincial, pero ahí está la familia Ureña, una familia muy respetada. Así es. Son gente que venimos juntos desde hace muchos años. Son varios médicos. Así es. Son cirujanos. Así es. Y vi ahí que usted juramentó inclusive como presidente de ese municipio, no sé si provincial, a uno de ellos. El doctor Ureña es el presidente del Consejo Regional de Generación de Servidores. Él tiene a su cargo la región de toda la línea noroeste. Él tiene hace Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez. Gente de gente, gente de estos de mucho peso social. Peledeístas de tradición, peledeístas de nacimiento y de formación. Y como ellos hay muchos peledeístas que ya están en cronograma para juramentarse con generación de servidores, como lo está haciendo gente del PRM, gente del PRD, gente del Partido Reformista y de los demás partidos también del sistema. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Lo primero que estamos proponiendo como presidente de la República es una ruptura con el sistema. Aquí no puede haber cambio. No puede haber transformación real de este modelo si no se rompe con el sistema del antiguo régimen. ¿En qué consistirá esa ruptura con el modelo? Revisarlo todo. Nosotros vamos con una decisión firme de revisarlo todo. Empezando. No habrá borrón y cuenta nueva, Carlos. Pero para nada, Mariano. Tus amigos del PLD que vivieron contigo tantos años en los círculos de estudio, ¿tú le vas a meter mano? ¿Le vas a marchar? Vivimos juntos, pero no hicimos lo mismo desde el gobierno. Pero hay mucha gente honorable, Carlos. Bueno, los honorables no tienen problema, Mariano. Los honorables que no se preocupen. Ahora, los honorables y los no honorables en nuestro gobierno tendrán que someterse a una revisión patrimonial. Que lo sepa el pueblo dominicano. Y esa diáspora hermosa que sé que sigue tanto este medio hilando fino. Esa diáspora trabajadora, esa diáspora que lo único que hace es aportarle a este país. Que sepa que en nuestro gobierno no habrá borrón y cuenta nueva. Óigase bien. En nuestro gobierno, el que se comió las uvas arias, como dice el profeta, tendrá que sufrir la dentera de los errores que cometieron. Por eso vamos a introducir una reforma constitucional. Entre las propuestas que incluiremos en esta nueva constitución, es que todo funcionario que haya ejercido sus funciones en los últimos 30 años en el gobierno dominicano, tendrá que someterse a una revisión patrimonial. Yo te invité a nuestro programa Imagen Pública. Perdóname Mariano, escuchaste esa parte. Cada dominicano... Te lo voy a repetir. Cada dominicano que haya sido funcionario público en los últimos 30 años, tendrá que someterse a una revisión patrimonial. Y lo que no pueda justificar su justa y lícita adquisición, le será quitado y eso será utilizado para el pago de la deuda pública. ¿Qué opinión te merece lo que acaba de decir Marcha Verde sobre el ex ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, que en el 2013 declaró 160 millones en su declaración de patrimonio, y a la salida en el 2018 declara 360 millones? No, yo aplaudo eso y apoyo eso. Del Castillo Sabiñón tiene que explicar cómo fue que invirtió, todo el dinero que gastó en la campaña para él ser candidato a senador por Barahona. Tiene que explicarlo. Tiene que explicar cómo adquirió y construyó las villas que tiene en Barahona. Cómo acumuló ese nivel de fortuna que ha amasado. Tiene que explicarlo. Y esa investigación tiene que irse desde cuando él era viceministro de Industria y Comercio, que fue viceministro en el gobierno de Leonel Fernández, y el manejo que se le dio al combustible en ese tiempo, siendo él el encargado de fijar las ecuaciones de precios de los combustibles. Tiene que, es más, me voy más lejos, tiene que estudiarse y analizarse su participación en la redacción del contrato con la minera Barry Gold y el papel que él jugó en la redacción de ese contrato. Aquí hay que decir las cosas como son. En el 2020, aquí tiene que producirse un armagedón político electoral. Usted viene con pintura de guerra. No, 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 no. Óigame, es que el pueblo se cansó, Mariano. Lo que está ocurriendo y lo que los dirigentes del PLD están viendo, que está ocurriendo con ellos cuando llegan a Nueva York, es que esto viene para la República Dominicana también. Es que no podrán salir a las calles. No podrán ir a los restaurantes a consumir el dinero que se han llevado de este pueblo. No podrán recorrer con su carrito en los supermercados, porque el pueblo ya comienza a aborrecerlos. Aquí hay voces que cuando usted le escucha en la radio, a usted le molesta ya como dominicano. Hay rostro, pero cuando usted lo ve en el periódico, lo ve en la televisión, a usted le molesta, porque cada uno de ellos, lamentablemente, está vinculado a uno o determinado acto de corrupción. Y a cada acto de esto cae en la costilla del pueblo dominicano. Cuando yo digo que aquí hay que hacer una revisión patrimonial, es porque tenemos un 52% del PIB, que hoy es deuda pública. ¿Usted sabe lo que estamos diciendo? Que de cada 100 pesos que este pueblo dominicano produce de riquezas, óigame bien, de cada 100 pesos que se producen de riquezas en este pueblo, hay 52 pesos que ya es deuda pública. Madre mía, que mire. ¿Y tienen mis hijas que pagar ese dinero o los hijos de ustedes? No. El que usó ese dinero, que explique dónde está ese dinero. Y lo que no puede explicar, tendrá que devolverse al pueblo dominicano. Carlos, tú sabes que nuestra teleaudiencia es tan analista como nosotros y tienen el derecho a preguntarte. Así es. Siempre y cuando lo hagan con decencia, tienen el derecho a preguntarte. Euclidicen que suba un poco el audio. Mira, dice Julián Abreu, dice, un saludo a Carlos Peña, compañero salesiano de ITESA, electricidad. Ah, un abrazo, un abrazo, salesiano como yo. Julián está viviendo en Carolina del Norte, allá tiene una emisora, Explosión FM, te voy a poner en contacto para cuando vayas allá, puedas ir a la emisora. Un abrazo. Me basta que sean jóvenes, Julián, para amarlo. Como decía San Juan Bosco. Dice, soy yo, parece filipino, ojalá se pareciera al presidente Duarte, que ese sí es duro con los corruptos. Duterte, dijo, perdón, Duterte. Dice, Armando, ¿cuál es la posición del pueblo evangélico en un país donde a la gente se le paga 500 para que voten por un partido violando la constitución porque el pueblo evangélico está callado? Está callado. ¿Tiene usted apoyo del pueblo evangélico? Bueno, yo soy nacido, criado y formado en la iglesia evangélica. Pastoreo desde los 16 años. Empezamos pastoreando a los jóvenes de nuestra iglesia. Predicamos desde los 9 años de edad. Hoy tenemos el honor de ser el pastor principal, junto con mi amada esposa, de la iglesia de Dios, Centro Adoración Naco. Y bueno, cuando la comunidad evangélica ve a Carlos Peña, ve al pastor que siendo diputado introdujo la Biblia en la Constitución para que hoy esté en la bandera, en el escudo. Cuando la comunidad evangélica ve al pastor Carlos Peña aspirando a la presidencia, ve al diputado que creó el Día Nacional de los Evangélicos con la ley 331-09. Cuando la comunidad evangélica ve al pastor Carlos Peña aspirando a la presidencia, ve al diputado que introdujo en la Constitución el derecho a los pastores poder oficiar matrimonios con efectos civiles. La comunidad cristiana en sentido general, católicos y evangélicos, cuando ven al pastor Carlos Peña aspirando, ven al legislador que con sus manos participó en la redacción del respeto a la vida desde la concepción para impedir que en este país se entrone el aborto, como quiere Danilo Medina promoviendo el aborto con estas reformas al Código Penal. Pero también, cuando ven al pastor Carlos Peña aspirando a la presidencia, ven al legislador que cuando fue diputado, pues redactó la definición del matrimonio junto con otros legisladores, definiendo el matrimonio como la unión legal de un hombre y una mujer para impedir lo que Luis Abinader quiere, que se case hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y cuándo Luis Abinader la diputó? No, no, Luis Abinader es un abanderado del matrimonio homosexual. Yo no he ido a eso, Carlos. No, yo le emplazo a que me desmienta públicamente y ojalá que yo esté equivocado. Yo quiero escuchar a Luis Abinader decir públicamente, en un gobierno mío no se va a permitir el matrimonio entre un hombre con otro hombre. Entonces, ¿es una estrategia del PRM sacar la Biblia de las escuelas precisamente buscando esa línea? No, pero es que es el modelo, Mariano. O sea, el antiguo régimen está casado con el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, es bueno que el pueblo lo sepa y puede investigar lo más que pueda de este tema. El nuevo orden mundial es un supragobierno con una supragenda que busca destruir todos los principios judeocristianos de los pueblos. Entre esos pueblos judeocristianos, con principios judeocristianos, está la República Dominicana. La agenda 666. Bueno, podemos verlo así, pero no lo quiero espiritualizar tanto. Sí, pero por ahí que va. Porque la realidad es eso. Ahora, su mayor profeta en este momento, todo el mundo sabe que es George Soros. George Soros se reunió con Danilo Medina en el Palacio de la Presidencia. Después de esa reunión de George Soros, vino lo que ha ocurrido con la frontera. ¿Quién quiere meterlo a Haitiano? Bueno, es parte de la agenda del nuevo orden mundial y Danilo Medina está cumpliendo con esa agenda. Después de esa reunión con George Soros, Danilo Medina introdujo la aprobación del aborto en el Código Penal. Así de simple. Pero también detrás de esa agenda del nuevo orden mundial está Leónel Fernández, que en un foro internacional en Washington pidió de manera pública que el nuevo orden mundial acelere su implementación en todos los países del mundo. Eso está en todos los medios internacionales. Búsquenlo. Pero también Luis Abinader y el PRM, que apoya el matrimonio entre personas de un mismo sexo, también está respondiendo al nuevo orden mundial, porque esta agenda viene a destruir todo lo que significan los principios judio-cristianos de nuestro pueblo. Aquí también tengo alguna gente, Carlos, que dice aquí Belice es regalado, desde Provincia de Valverde. Saludos a Carlos Peña. Estamos con él. Dice Alex Varga. Dice Julián Abreu. Cámara limitada. Ok, eso fue él. Cámara limitada, por favor. Dice Luis Gómez, únete a... Ok. Dice María Durán, ¿y por qué no denunció la corrupción en su partido y a Joao Santana cuando estuviste en el partido? Bueno, esa persona, María, un abrazo, no nos daba seguimiento, aparentemente, porque quien se opuso a los tucanos en el Congreso... Con un servidor. Leónel envió el contrato de los tucanos al Senado de la República y de un día para otro el Senado lo aprobó. Así es. Lo enviaron a la Cámara de Diputados y luego del discurso nuestro duró dos meses para ser aprobado en la Cámara de Diputados. A tal grado... ¿Por qué te opusiste férreamente? Nos opusimos. Y te calentaste con el presidente. Y dijimos claramente que allá había cerca de 25 millones de dólares de soborno, de sobreprecio en esos aviones supertucanos. 10 años después, hoy se nos está dando la razón. Hubo corrupción en la compra... Y por eso está judicializado. ...de los tucanos. Lamentablemente, es un pobre coronel al que están culpando de todo eso. Pero si él no quiere hablar... Coronel Piscini. Pero si no quiere hablar, pues tendrá que sufrir él toda la consecuencia. Pero él sabe que no es él el culpable. La lealtad. Que hay otro más grande que son los responsables. Y de repente, al día siguiente de mi discurso, Leonel Fernández aparece en primera plana, montando, piloteando, uno de los aviones supertucanos que está por ahí. Nos opusimos a los contratos mineros. Nos opusimos a la venta de las empresas públicas. Nos opusimos al cartel de la generación eléctrica. Es más, estas manos y esta cabeza dirigió las comisiones que permitió que el pueblo dominicano recuperara a Ede Este. Hoy Ede Este es propiedad del Estado Dominicano. Porque nosotros estuvimos en esa comisión que encabezó esa recuperación sin dar un centavo de dólar. Vamos a ir a un corte comercial. Y tras la pausa, yo quiero tu lectura de la problemática que hoy tenemos con el pueblo haitiano y cómo tú valoras lo que está haciendo el gobierno ante esta situación. Volvemos en breve, somos enfrentados, tenemos hoy un cuarto bate. un hombre de honor, un hombre, ya lo han visto, ya lo han visto, lanza más que todos esos piches que han ido al copo de Estado. Carlos Peña, un hombre con los pantalones bien puestos, candidato presidencial de generación de servidores. Volvemos en breve, permanezca con nosotros. Lo que inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. El otro fin. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte a corte con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. En el corazón del pueblo de las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. La televisión convencional ha terminado. La transmisión canáloga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K. Y la televisión. TV. Televisión a otro nivel. Lo que inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo. Y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte a corte con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. En el corazón del pueblo de las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y la innovación. Con TV, televisión, a otro y querer. De regreso enfrentados, un honor, un placer, un privilegio. Y llegó refuerzo. Carlos estaba muy duro. Yo solo con mi hermano William. William dijo, espérate, Mariano, vamos a llamar a Edwin. Y llegó Edwin Martínez. Un placer, señor director. Bienvenido, señor. Bienvenido. Gracias, gracias. Pero con el profesor William es suficiente. No, no. Además, con Carlos Peña son muchas cosas positivas a las que hay que hablar. Carlos tiene mucho que decir. Lo hemos tratado bien. Tiene mucho que informarle. Ahora viene la piña. Prepárense que ahora viene la piña. Mire, Carlos. Yo lo invité los otros días a usted a Imagen Pública Televisión. Me sentí muy bien. Y yo le pregunté, su segunda vez. Excelente programa. Y yo le pregunté, Carlos, ¿por qué saliste del PLD? Y usted me contestó esto. Vamos a ver qué usted me contestó. Adelante, señor. Desde el PLD no se le puede decir al país que se va a resolver el problema eléctrico. Ha tenido casi 20 años para resolverlo y lamentablemente no ha podido darle respuesta. Ya desde el PLD no se le puede decir al pueblo que va a resolver el problema del agua potable. Menos del 30% de la población dominicana tiene acceso a agua potable. Desde el PLD su dirección no puede decirle que va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Lamentablemente, durante los gobiernos de la dirección del PLD no se ha resuelto ese problema. Cuando tú analizas los principales problemas de la nación, no han tenido respuesta, no solo en estos 20 años del PLD, sino en los últimos 50 años de gobierno que hemos tenido. La dirección de ese partido ha convertido a esas siglas, PLD, en sinónimo de corrupción, en sinónimo de impunidad. Carlos, usted está muy duro. Usted está muy duro. Usted le está diciendo a sus amigos, gente que lo quieren, que le abrieron las puertas, que lo hicieron diputado, que lo trataron bien, que en todos los estamentos donde usted iba lo recibían con cariño. ¿Por qué usted está tanquillado con el PLD? Mira, mi problema no es con personas, repito, Mariano. Mi problema es con el modelo. La dirección del PLD, y fíjate que yo siempre segmento la dirección del PLD, de esa masa humilde, porque el dirigente del PLD de abajo, el miembro del PLD, es tan víctima de las maquinaciones de la dirección del PLD como la gente que no es miembro del PLD. O sea, ese miembro de abajo es el mismo que siente vergüenza por los escándalos de Odebrecht, por las muertes en la ONCE, en la UZOE, en el CEA, igual que el ciudadano común. Por eso yo lo trato con delicadeza abajo, porque son víctimas. Y muchos de ellos ya están con nosotros. Están esperando el momento para hacer las masivas juramentaciones con ellos. Ahora, la dirección del PLD, el gobierno de Danilo Medina, los gobiernos de Leónel Fernández, han sido una muestra clara de que esa gente está en el poder, como criticaba Juan Bosch, por estar en el poder. Están en el poder por estar en el poder. Nosotros decimos que al poder se va con propósito. Al poder se va con una agenda claramente definida. Este gobierno es un gobierno de improvisados y de improvisaciones. Y tantas son las improvisaciones que no han sido capaces de mostrarle a este pueblo cuál es la carta de ruta en los problemas esenciales de la nación. ¿Cuál es la carta de ruta de este gobierno en materia de seguridad ciudadana? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está el camino a recorrer? Que podamos decir, en este año vamos a reducir la delincuencia en tantos puntos. El año que viene en tantos puntos. No, todas relaciones públicas. Ahora mismo, en este fin de semana, si alguien llegara a contabilizar los millones de pesos que este gobierno gastó en actividades promoviendo la no violencia contra la mujer. Una causa noble, pero esa no es la forma de resolver este problema. Hoy amanece otra mujer muerta. ¿Usted niega los avances que ha tenido el gobierno del PLD en términos de construcción de elevados, de construcción de carreteras, de autopistas que conectan las zonas turísticas, de miles de escuelas, cientos de escuelas, de la tanda extendida, del desayuno escolar, de los hospitales nuevos, traumatológicos, etcétera, etcétera. Hospitales que no tenían a veces comunidades, que ya tienen. ¿Usted descarta el avance que hemos tenido en materia turística? Donde República Dominicana, hay un mapa por ahí que yo traigo los otros días, del Caribe, recibe 7 billones de dólares. Y más que Brasil, más que Argentina. O sea, y eso es un avance. ¿Usted descarta todo eso que el PLD ha hecho? Mariano, yo no lo descarto, porque eso fue lo que nosotros salimos a vender, cuando salimos a vender los gobiernos del PLD. Cuando nos pusieron, y yo que era miembro del comité central de ese partido, cuando salimos a recorrer el país, en el 2000, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016 inclusive, salimos a venderle eso al país. Lo que no salimos a venderle fue a Odebrecht, ni a Joao Santana. Lo que no salimos a venderle fue la corrupción en la ONSA. Lo que no salimos a venderle fue la construcción de Punta Catalina, en terreno de los vicini. Lo que no salimos a venderle fueron las muertes lamentables en la OISOE, producto de la corrupción. Lo que no salimos a venderle fue la muerte de este abogado, Junior Ramírez, producto de la corrupción en la ONSA. Lo que no salimos a venderle fue este endeudamiento público, que hoy supera el 52%. Lo que no salimos a venderle, es que seis años después del gobierno de Danilo Medina, la provincia de Altagracia, tendría menos del 22% de su población con agua potable. Lo que no salimos a venderle es que apenas... Una provincia turística. Pero venga acá, una provincia que algunos dicen que aporta entre el 18 y el 21% del PIB de la Nación. Que llega a ella más del 60% del turista que viene a la República Dominicana. Y que el 41% de sus habitantes son inmigrantes, que salen de las otras provincias a buscar oportunidades de desarrollo ahí. Lo que no salimos a venderle al pueblo dominicano fue el índice de violencia y la falta de seguridad ciudadana que tenemos. Lo que no salimos a venderle al pueblo dominicano en las campañas electorales en las que participamos, como miembro del Partido Viejo, fue la falta de seguridad social. que hoy una gente se está muriendo sencillamente porque el catálogo de la seguridad social, de la ARS a la que pertenece, dice que no puede cubrir los medicamentos catastróficos que los médicos le han indicado. Lo que no salimos a venderle fue la complicidad de este gobierno con las administradoras de fondos de pensiones, que entre ellas y las ARS se llevan todos los años más de 2 mil millones de dólares que debería estarse invirtiendo en la salud de la gente. Salimos a venderle un gobierno de liberación nacional, un gobierno que iba a restaurar las bases, las simientes de esta nación. Lo que no salimos a venderle fue este desorden migratorio, estas fronteras abiertas. Lo que no salimos a venderle fue la falta de seguridad ciudadana que por nuestra frontera entra y sale todo el que quiera, droga, armas ilegales. Lo que no salimos a venderle fue esta justicia destruida y desacreditada donde cerca del 74% de los dominicanos no cree en la justicia. Y vemos una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para colocar nuevos jueces que respondan al presidente de turno y a los gobernantes del momento. Salimos a venderle a los dominicanos una república dominicana reformada, transformada. Y lo que estamos viendo acá es que tan pronto se ha llegado al gobierno, en lugar de pensar en las próximas generaciones, están pensando en las próximas elecciones y en la próxima reelección. Y así no se puede transformar un país. Salimos a la calle desde que Don Juan nos miró a los ojos allá en nuestra niñez, en la Loma de Polo de Barahona. Salimos a la calle con un sueño, con un proyecto de nación que la corrupción y la impunidad ha hecho que las siglas PLD ante la población sean sinónimos de eso de corrupción y de impunidad. Y el que diga lo contrario, que vaya a una esquina de nuestros barrios y que se pare y converse con los motoristas que están en esos barrios. Vaya, vaya a la Nicolás de Obando con Albert Tomás y póngase una gorra del PLD y diga que usted es PLDista para que usted vea la reacción de la gente que está ahí. Por esa gente de abajo no, por los que se han corrompido arriba, por los que han acumulado una fortuna que no tienen manera humana, que no tienen forma técnica, contable y auditable de justificar los recursos que han acumulado durante todos estos gobiernos. ¿Y tiene el pueblo que hacerse cómplice de eso? De ninguna manera. Ni los que están adentro de esa organización, que son serios y responsables, pero mucho menos la población que está afuera tiene que hacerse cómplice de ese tipo de inconductas. Bueno, pero don Carlos Peño te me da toda la razón cuando yo digo en este programa que son más las sombras del gobierno del PLD que las luces que ha tenido durante todos estos años de gestión. Y es así porque don Mariano Obrecht planteó alguno de los logros. Sin embargo, yo vi que lo triplicó o lo cuatruplicó cuatro veces las cosas negativas que ha hecho el gobierno, dejando la población dominicana de percibir tal vez lo que por derecho y muchos, incluso en casos de estas necesidades están establecidas en la Constitución de la República y el gobierno aún así no la ha enfrentado. Ni siquiera ha hecho en términos de política pública algún tipo, ha adoptado algún tipo de posición con relación a algunos males de esto. Yo diría, ya viendo este panorama, ¿cómo lo va a hacer Carlos Peña? Por ejemplo, generación de servidores no tiene personalidad jurídica, aún no está inscrito ante la Junta y validado por la Junta. ¿Tiene actualmente algún partido o pretenden inscribir generación de servidores como partido político para llevar su candidatura? Así es, así es. Estamos en este proceso de inscripción de miembros en nuestra organización, estamos inscribiendo gente a nivel nacional, hay estructuras en los 158 municipios, gracias a Dios, en estos 15 meses el Señor nos ha permitido crear una estructura real, podemos decir que si fueran a evaluarnos como partido, tendríamos que estar entre los 5 o 6 partidos con mayor presencia nacional. Claro, pero tú sabes que ese partido no te lo van a aprobar. En este momento. Tú lo sabes que no. Bueno, es una decisión más que jurídica, una decisión política. Tiene que tener un plan B. Y yo lo reconozco, ¿no? Nosotros estamos trabajando de manera paralela, hay contactos con partidos del sistema, partidos que no tengan tradición de corrupción ni de complicidad ni complicidad con lo mal hecho, en la cual pudiéramos también nosotros ir como candidato de ellos. Lo que le puedo asegurar al pueblo dominicano es que en el 2020, ese tercer mes de, ese tercer domingo de mayo, nuestros rostros con la ayuda de Dios estarán en la boleta y tendrán una alternativa nueva, un vino nuevo depositado en un odre nuevo. Porque vendrán otros que son vino viejo en odre viejo y otros que serán en vino viejo probablemente en odre en odre nuevo. Nosotros queremos marcar una transformación para este país de manera distinta, mostrando un camino diferente para los dominicanos. A mí me consta, a mí me consta y discúlpame William, que realmente han venido realizando este trabajo, incluso un amigo suyo, Raúl Rodríguez, quien es empresario en el área de la transmisión y todo eso. Gracias Raúl. Participamos, participamos una vez en un encuentro, una reunión en el Club de Arroyo Hondo me parece. Ah, usted estaba allá. Sí, estuve ahí. ¿Está usted de generación de servidores? No, yo no soy de generación, yo fui invitado, no, pero fui invitado por un amigo de él que es mi cliente en Derecho. Ah, claro, claro. Entonces, me consta ese trabajo que ha venido realizando desde ya hace mucho tiempo, caminando todo el territorio nacional. Ahora bien, me preocupa que aún reconociéndole al partido, entonces estarían ustedes combinados obligatoriamente ahí solo, porque la ley de partidos, la nueva ley de partidos establece que no pueden promover alianzas en esta primera, pero yo pienso y usted que conoce mucho más la estructura del PLD en la República Dominicana, cómo están estructurados, cómo están organizados, que para ganar el PLD no ganamos de manera unilateral, tiene que hacer una gran coalición de fuerza. Entonces, en ese sentido, no le preocuparía a usted ir solo si aprobaran el partido y en caso de que no aprueben estaría de acuerdo en ir en una coalición. Yo voy a añadir ahí porque aquí la gente de Ramfi está desesperada. La gente de Ramfi dice que tú cabes perfectamente en el PDI, que tú cabes perfectamente con Ramfi, que si tú tendrías esa apertura de unirte al PDI. Mira, en el caso de las alianzas, no me preocupa ir solo, Edén. Nosotros hemos estado presentando una propuesta al pueblo dominicano y cuando te hablo de ir solo, es ir solo a lo que tú te refieres, aliado a otro partido o con otras candidaturas. No, para nada. Nosotros vamos como candidato presidencial, llevaremos nuestros candidatos a senadores, a diputados, a alcaldes y a regidores. Hoy, para así decirte, si hoy fueran las elecciones municipales, de los candidatos a alcaldes y de generación de servidores, por lo menos 10 alcaldías la tendríamos ganada con la ayuda de Dios. en las elecciones de febrero del año 2020. Ahora, ¿con quién nos vamos a liar? Nos vamos a liar con Danilo Medina que apoya el aborto. Nos vamos a liar con Leónel Fernández que es un agente del Nuevo Orden Mundial. Nos vamos a liar con Luis Abinader que apoya el matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Y con Rampi? Es que yo no puedo hablarte de ese señor Trujillo. ¿Por qué? Porque no conozco su historia. Tú me preguntas por Leónel Fernández y yo te puedo decir, bueno, Leónel Fernández fue el que regaló las empresas públicas, en 12 años no resolvió el problema eléctrico, se metió en el lío de la corrupción de los tucanos. Me preguntas por Polito Mejía, fue el que quebró el país en cuatro años, el que nos metió 20 mil millones de dólares con la Pero eso es muy fácil, usted enterase de la historia de Rampi. Me preguntas y sigue haciéndole daño a Hipólito Mejía de este país. Me preguntas por Luis Abinader, bueno, fue el que siendo funcionario de Hipólito Mejía, nunca se opuso a nada de lo que Hipólito Mejía estaba haciendo. ¿Y Guillermo Moreno? Cuando me preguntas por Danilo Medina, bueno, tiene seis años de gobierno y no tiene nada. Cuando me preguntas por el señor Trujillo, yo no puedo hablar porque no conozco su historia, no conozco las luchas en las que él ha participado en favor de este pueblo. Usted está descartándolo. No, no, no. Para nada. Es que no, es que la misma pregunta que yo me he hecho en este programa, ¿cuál ha sido el servicio? Es que yo me he preguntado ¿cuál es el servicio público que Ramfis Domínguez Trujillo le habría dado y por eso le pido y le estoy llamando que venga al país a vivir para que sepa lo que estamos pasando nosotros dominicanos permanentemente. Yo lo respeto mucho y la juventud que quiera participar en política la valoro mucho, pero no me gusta hablar de lo que no conozco. Si le preguntaras a una persona modestamente si caer en el autologio sobre nosotros, te diría, bueno, Carlos Peña fue el que impidió que explotaran la loma de Romero allá en San Juan con las marchas encabezadas y que la golpuesta terminó yéndose. Estuvo encabezando las luchas. Usted lo que dice es que Ramsey no tiene ni triunfos sociales ni políticos que presentar. ¿Eso es lo que usted dice? Desconozco su historia, Mariano. Yo creo que él puede empezar a construir una historia en la política de historia. Usted lo está poniendo como fuera el escenario. No, es que se necesita conocer una historia. A nosotros no pueden evaluar. Por estas manos pasaron 600 millones de dólares. Por estas manos pasaron 600 millones de dólares en la administración pública y de donde salimos a administrar ese dinero salimos sin casa, sin apartamento, sin vehículo, sin cuenta en bancos nacionales, ni internacionales. No, para poder hablar de esta manera. Porque la gente es lo que dice. La gente como usted que va a los cargos públicos y sale como entró es un pendejo. Bueno, si la gente quiere seguir siendo gobernado por ese tipo de gente y seguir aumentando la deuda pública como la ha aumentado el desempleo. Óyame, uno de los indicadores más terribles de este modelo es el tema del desempleo. Ustedes sabían que en los últimos 20 años no se ha bajado un solo punto a la tasa de desempleo. El gobierno de Leonel Fernández 96-2000 y el gobierno de Danilo Medina 2016-2020 está manejando exactamente la misma tasa de desempleo de un 14%. Hay una preguntita que hacen los seguidores por las redes sociales. Dicen que Carlos Peña es pastor es un hombre con una trayectoria de muchos años en el pueblo cristiano que sus encuentros regionales y provinciales si solamente es con ese tipo de público religioso o lo hace con un público abierto llámese dentro de ellos los católicos los que no son católicos que no sea un solo público verdad que esté esperando al pastor que aspira a la presidencia en esos pueblos bueno si yo fuera un narcotraficante es casi seguro que en todos mis encuentros estarían todos los narcotraficantes de la región reunidos conmigo apoyando a su colega si yo fuera un homosexual en cada encuentro estarían todos los homosexuales apoyando a quien representa sus intereses si yo fuera un corrupto estarían la gente de Odebrecht la gente de Sunlan la gente de los tucanos apoyando y financiando todo eso tiene usted la certeza ingeniero de que en estos días escuché hablar de una encuesta que hubo sobre la creo que fue la Galo donde medía los seguidores los protestantes cristianos en República Dominicana como separándolo como creo que de los católicos y decía como que el pueblo cristiano en este país ya estaba oscilando casi por un 28 o un 30% del pueblo cristiano evangélico así es tiene usted certeza de cómo usted concentrar tal vez la simpatía de ese 30% de cristianos a que puedan apoyarlo directamente en su candidatura mira William nuestro proyecto y si no se da el caso Carlos y me perdona de como decía Edwin de que generación de servidores pueda ser reconocido ante la Junta Central Electoral de ir de ese pueblo cristiano irse con usted y apoyarlo al partido que usted pueda irse como candidato nuestro proyecto es un proyecto aconfesional nosotros no somos un candidato confesional nosotros no somos el candidato para los evangélicos ni para los católicos seremos el presidente de todos los dominicanos por eso en generación de servidores hay gente de todos los credos y gente que no cree en nada lo único que se pide en generación de servidores para ser miembro es que usted quiera servirle al país de manera desinteresada ahora hay una afinidad natural hay una inclinación natural esa gente que me ve y que ha visto toda mi vida en la iglesia y que me conocen desde niño es que no me dice un pastor Carlos yo nunca he votado un pastor me dice yo nunca he votado pero yo tengo que ir a votar si tu rostro va a estar en la boleta otro me dice yo he sido dirigente toda mi vida del PRM un pastor yo he sido dirigente toda mi vida del PRD y ahora del PRM y cuando yo vaya a votar Carlos yo no voy a resistir ver tu rostro en una boleta y yo no marcar tu rostro porque tú y yo tenemos una vida en común y un camino en común recorrido en la Z tu antigua casa radial un día sucedió esto vamos a ver doctor Alvarado ganó en la primera vuelta y en la segunda vuelta pues quedó quedó ligeramente atrás también pero ¿cuál fue el apoyo político de Fabricio Alvarado? también la comunidad evangélica no señor falso de toda falsedad de Fabricio Alvarado es el sistema es el plan del imperio que es la comunidad evangélica del carajo con todo perdón del carajo es usted mire del carajo es usted don Álvaro la comunidad evangélica no es del carajo mire del carajo es usted don Álvaro la comunidad evangélica no es del carajo no es del carajo respeta los evangélicos le hablo como usted en este momento le hablo como usted quiera respete los evangélicos de este país respete los evangélicos la comunidad evangélica usted habló claro que sí respete los evangélicos respete usted los evangélicos respete los evangélicos que le maten a los hijos ¿Quién quiere algo así? ¡Hasta lo que tú te quieras! ¡Hasta lo que tú te quieres! ¡Hasta lo que tú te quieres! ¡No me volamos! ¡Hasta lo que tú te quieres! ¿Qué pasó ahí, Carlos? No, mira, hay personas, Mariano, que su compromiso con sus principios es mayor que la prudencia que ellos tienen. Y siento que el compromiso con mis principios, con esta comunidad evangélica, supera mi propia prudencia. Eso ocurrió, y les confieso a ustedes y a todo este público televidente, no descarto que eso pueda volver a ocurrir en algún otro momento para defender las cosas en las que creo. Pero decía Aristóteles, el hombre que no tiene valor para defender las ideas en las que cree, o no sirve sus ideas o no sirve ese hombre. En el caso nuestro, con toda molestia, se caer en el autelogio, eso no aplica. Nosotros las cosas en las que creemos, las defendemos y las promovemos. Cuando yo digo que voy a eliminar, con la ayuda del Señor, las ARS privadas y las AFP privadas, lo decimos porque lo vamos a hacer. Y esos empresarios saben que conmigo tienen cuentas pendientes, que vamos a eliminar las AFP privadas y las ARS privadas, porque te están quitando la salud a ti, te están quitando las pensiones a ti, Mariano. Se están llevando 2.000 millones de dólares todos los años de beneficios, las ARS privadas y las AFP privadas, dinero con el cual pretendemos construir un circuito de unidad de atención primaria que supere las 5.000 unidades de atención primaria, con el cual pretendemos utilizar el rendimiento de esos recursos, que hoy en este año serán 64.000 millones de pesos, para financiar los empleos y los sueños de emprendimiento de nuestra juventud, para eliminar el desempleo de nuestra juventud, para darle pensiones. Estamos comprometidos con pensionar de manera digna a cada dominicano que supere los 60 años de edad y que necesite una pensión del Estado. El dinero está. El dominicano tiene que saber, y esa gente de la diáspora tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Hemos creado las riquezas necesarias para que este país viva diferente. Aquí se han generado riquezas en este medio siglo, suficientes para nosotros tener los cinco problemas principales resueltos. Seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad nacional, seguridad alimentaria y seguridad de acceso a bienes y servicios que hagan feliz al dominicano. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que este modelo del antiguo régimen ha creado carteles que le sirven y que están postrados en campaña ante los sectores políticos hegemónicos para que alguna vez los sectores políticos hegemónicos lleguen al gobierno, le devuelvan favores. ¿Carteles como cuáles? Carteles como la generación eléctrica. Aquí a los generadores eléctricos hay que darle 1.500 millones de dólares cada año. Cuando Carlos dice... ¡Dámelo al teléfono! Cuando el ingeniero Carlos Peña dice que en su gobierno haría como una evaluación del patrimonio 30 años atrás a todo aquel que haya sido funcionario del gobierno. Muy bien. ¿No se está, Carlos, exponiendo de frente con este sector que podría ser un sector que sea de los más acaudalados en nuestro país? Y una vez ellos vean en Carlos todas las posibilidades de ser el próximo presidente de este país ¿se puedan ellos unir como un frente opositor y puedan neutralizar todas las posibilidades para que Carlos sea presidente? Mira, a la gente hay que dejar de hablarle mentira. Los políticos tienen que aprender que ya no es posible ocultar las cosas. Yo no le voy a mentir a los dominicanos. Los dominicanos tengo y le he estado diciendo exactamente lo que vamos a hacerle del gobierno. A la gente de Yaguate le dije estas tierras que los bichinis dicen que son de ellos un 90%, prepárense que se las voy a declarar de utilidad pública tan pronto lleguemos al gobierno. Y que me demanden un hábitat internacional. A la gente de Les Sánchez Luperón, de Les Sánchez Payá, de Gualey, de Las Cañitas, del 24 de abril, le he dicho estas tierras que los bichinis dicen que son de ellos las vamos a declarar de utilidad pública tan pronto lleguemos al gobierno. O sea, tienen que saber qué esperan de mí porque el discurso de agua dulce ya lo tiene Luis Abinader. El discurso de agua dulce ya lo tiene Leónel, lo tiene Danilo. Nosotros no podemos venir con un discurso de agua dulce a este pueblo porque este pueblo se cansó de eso. Se cansó de discursos fofos, insípidos, inodoros e incoloros. La gente quiere manos limpias. Porque para poder hablar de esta manera hay que tener las manos limpias. Manos sueltas. Nosotros tenemos las manos sueltas. No estamos atados a ningún grupo empresarial hegemónico ni a ningún sistema político corrupto. Pero tenemos las manos firmes. Porque alguien que se haya criado vendiendo habichuela blandita, vendiendo mabí, vendiendo helado en fundita, limpiando zapatos, vendiendo maní en la calle, conociendo la necesidad del dominicano, no puede tener miedo. Alguien que haya salido de la orilla del río Sama, debajo del puente de Varte, no puede tener miedo. Alguien a quien no le hayan regalado nada, como ha ocurrido con nosotros, que todo ha sido a base de la gracia de Dios, el esfuerzo de la gente que confía en nosotros, no puede tener miedo. Y no tenemos miedo para gobernar este país de esta manera. Tenemos una llamada para ti. Adelante, hola, buena. ¿Quién nos habla y de dónde? Buena, adelante, hola. ¿Está o no está, Euclid? Yo te pregunté, Carlos, y te dejamos la pregunta en el aire. Tu opinión sobre la problemática que tenemos hoy con el hermano pueblo haitiano. Nuestros hermanos haitianos han sido víctimas también de la plutocracia que le ha gobernado todos estos años. Ellos, al igual que nosotros, hemos sufrido la corrupción de sus gobernantes. Ellos, al igual que nosotros, hemos sido víctimas del empobrecimiento acelerado frente al enriquecimiento también acelerado de castas que se han enquistado en el poder. Sin embargo, Haití es un país y República Dominicana es otro país. Y dominicanos y haitianos tenemos que vivir cada uno en el pedazo que le tocó de su isla. Este modelo ha sido irresponsable con el manejo migratorio. Fronteras desordenadas y desorganizadas, pero que son fuentes de enriquecimientos de quienes toman las decisiones. Ahí se incauta, por ejemplo, el producto que no quiere que se comercialice aquí dentro porque en el gobierno hay gente comprometida con esos productos. Fíjense, hay un producto que no tienen manera humana de pasar por la frontera porque rápidamente los incautan porque hay gente que venden esos mismos productos. Se incautan más que la droga. Se incautan más que la droga. Nosotros planteamos varias cosas. Primero, hacer cumplir la ley. El que esté en República Dominicana tiene que estar apegado a lo que la legislación establece en materia migratoria. Sin xenofobia, sin odio, sin rencor, respetando los derechos humanos de todo ciudadano extranjero o dominicano. Segundo, vamos a colocar en órbita el primer satélite dominicano, que será el satélite Juan Pablo Duarte. Con ese satélite a un costo de 84 millones de dólares, que ya tenemos el dinero identificado sin coger un peso prestado, de dónde lo vamos a sacar, vamos a poder supervisar en tiempo real los 389 kilómetros lineales de frontera terrestre con Haití y los 1.500 kilómetros de costa que tenemos en tiempo real. Eso que ocurrió con los médicos recientemente, había solo dos militares. Bueno, si hubiéramos tenido este satélite, desde el centro de control de mando del satélite hubiéramos identificado este conato y nuestras fuerzas aéreas hubieran ido inmediatamente a darle auxilio a estas personas. En cuanto al muro, nosotros estamos planteando que la construcción de un muro no puede ser una decisión de un oportunista que quiera montarse en esa ola política, ¿no? ¿A quién usted se refiere? No, no, hay un montón de oportunistas que están agarrando el tema del muro tratando de capitalizarlo políticamente y yo planteo, y Generación de Servidores así lo propone, que se haga un referéndum en el año 2020, aprovechar la convocatoria nacional para las elecciones e incluir una pregunta humilde. ¿Usted, dominicano o dominicana, apoyaría la construcción de un muro en la frontera entre República Dominicana y Haití? Si el dominicano dijo que sí, el gobierno que surge en el 2020 tiene que construir ese muro. Pero si el dominicano dijo que no, pues tenemos que seguir con las otras políticas públicas en control fronterizo de República Dominicana para que esta sea una decisión del pueblo dominicano que al fin de cuentas en democracia el soberano es el que manda. Dice Luis Tavares, perdón, que pregúntale, tenemos que preguntarle porque la gente de aquí son tan como nosotros y tienen ese derecho, ¿no? No hay límites, Marí. Dice, pregúntale ¿cómo es que él va a hacer todo eso cuando 27 de cada peso es para la deuda pública? Bueno, nosotros estamos planteando varias cosas acá. El tema de la deuda pública es un tema de emergencia. Ya estamos en emergencia. 52% del PIB de deuda es emergencia. Aunque los ministros de este gobierno y el gobierno mismo no lo reconozcan. Lo primero que haremos será renegociar la deuda pública. Estamos pagando la tasa de interés más cara o probablemente una de las más caras de toda la región de Latinoamérica. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque hay una propuesta en ese sentido de Ramfi y de pedir una moratoria para que le tengan... ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo se resolvería el tema de la deuda pública en República Dominicana de manera concreta? Es que la moratoria no depende de nosotros. Depende de la benevolencia de nuestros acreedores. Nosotros buscaríamos fuentes de financiamiento de esa misma deuda a un bajo costo. A un costo más bajo. Hay mucho dinero en el mundo. Hay mucho dinero en el mundo. El dinero no tiene ideología. Nosotros vamos a buscar ese dinero y los préstamos que tenemos a un 14% los renegociaremos a un 8% o un 9%. Y por ese concepto nada más habrá una reducción importante del servicio de la deuda. Segundo, la deuda pública tiene que ser pagada no por los dominicanos con impuestos nuevos. Yo estoy opuesto a todo tipo de impuestos nuevos. Que lo sepa el pueblo dominicano. De hecho, nuestra propuesta de gobierno establece la reducción o eliminación de una serie de impuestos que consideramos improcedentes. Por ejemplo, para los emprendedores. Pero ven acá, los emprendedores y la gente en las fronteras. Las provincias fronterizas. Nosotros vamos a desmontar el 50% de todo tipo de impuestos que ahí se paga. Y con relación en ese orden, ingeniero, a lo que es la evasión de impuestos. Aquí todavía se estima que alrededor del 55% de los impuestos en este país no se pagan. Bueno, aquí hay dos razones, William, por la cual estos gobiernos están descalificados para hablar de incremento de impuestos. Primero, la evasión en términos promedios supera el 40% y segundo, las extinciones impositivas que supera el 6.1% del PIB. Hola, buenas, ¿quién nos abre y de dónde? Le habla José de Brooklyn, mi hermano, ¿cómo están ustedes? Excelente, José, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para Carlos? Yo tengo una inquietud con el pastor y quiero saber porque si él salió del PLD, usted sabe que estamos confundidos todo el mundo y lo que queremos es un cambio. Como dice la pregunta ahorita por escrito, pero no es igual, si él se diera en la oportunidad de que él no pueda llegar a la presidencia, ¿a qué partido le gustaría a él apoyar para salir de esta catástrofe que estamos metidos con el PLD? Si él haría un pacto con el PDI o se regresaría al PLD. Bueno, gracias José. Dice la Biblia que los que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás no son dignos de Jesús. Así es. Así mismo. Yo no soy de los que se devuelve, yo no soy de los que huyen y de los que se esconden. Como le dijo Neemías al falso profeta Semaías cuando le pidió que se escondieran en el templo. Nosotros vamos hacia adelante. Por eso estamos trabajando de día y de noche. Me decía uno de nuestros colaboradores más cercanos, Presidente, ¿pero usted cree que las elecciones son en dos meses? Por la forma y la velocidad con la que estamos trabajando. Tenemos que trabajar de esta manera, como si las elecciones fueran el próximo mes. Porque esta gente tiene... Lo dejo ahí, ya escuché la respuesta. Gracias José. Esta gente tiene mucho dinero para cooptar conciencia. Nosotros tenemos la voluntad de la gente de una transformación. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas viene del público y la otra es mía. Ahorita usted hablaba sobre el tema de la pensión digna para los dominicanos. Pero a mí me preocupa también unas pensiones irracionales que tienen otros en el Estado. ¿Estaría usted de acuerdo, por ejemplo, eso que tienen pensiones de 700 mil, de medio millón de pesos y hasta de un millón de pesos en la República Dominicana, llevarla a un monto justo como cualquier dominicano? Edwin, yo te pregunto, si tú todos los meses cobras 100 mil pesos y yo todos los meses cobro 10 mil pesos, duramos los mismos años trabajando, duramos 30 años trabajando tú y yo, al final de ese periodo, ¿quién necesita más apoyo del gobierno, tú o yo? Bueno, el que ganaba los 10 mil pesos. El que ganaba menos. Entonces, hay una irracionalidad en eso. Aquí lo vamos a revisar todo, Edwin. Yo estoy de acuerdo. Dice Julián Abreu, Carlos, ¿cómo piensas remunerar los dominicanos de fuera que con sus remesas reportamos a la economía más de 3 mil millones de remesas? ¿Qué tipo de beneficio tendrían los dominicanos que están en el exterior con relación al tema de las remesas y todo eso? Bueno, Julián, te voy a decir lo siguiente. Ustedes, desde la diáspora, aportan exactamente lo mismo que aporta el turismo a la economía dominicana. ¿Ustedes se ven eso? El turismo aporta 7 mil millones de dólares. La diáspora dominicana nos envía 7 mil millones de dólares al año. O sea, el 9% del Producto Interno Bruto lo aporta el turismo y el 9% del Producto Interno Bruto lo aporta la diáspora a través de su remesa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el turismo elimina los manglares para montar sus hoteles. El turismo pide excepciones impositivas en combustible y en otras cosas. El turismo demanda nuestra electricidad, utiliza nuestras carreteras, nuestros hospitales. La diáspora no va, sus hijos no van a nuestras escuelas, no utilizan nuestros hospitales, no utilizan nuestros servicios públicos. Un costo mucho menor. La diáspora es un beneficio neto. Sin embargo, lo que yo veo del gobierno de Anilo Medina y de la dirección del PLD es que esa diáspora lo ha multado con 10 dólares para entrar a su propio país. Cada vez que un dominicano entra a República Dominicana tiene que pagar una multa porque es una multa de 10 dólares. Ah, no, no, que eso es reembolsable. Mentira. Porque tiene que gastar más combustible y mayor molestia a ir a buscar los 10 dólares que lo que significa... Nadie lo busca. Nadie lo busca. Es una trampa. ¿Qué estamos planteando nosotros? De entrada, a esos dominicanos hay que vincularlo al desarrollo nacional. Primero, vamos a eliminar todos los cargos consulares de todos los dominicanos en todos los países. Usted necesita renovar su pasaporte gratuitamente. Nuestro gobierno se lo va a renovar. Usted necesita un acta de matrimonio, un acta de nacimiento. Cualquier documento consular lo recibirá gratuitamente como forma de compensarle a usted. Es una manera de decirle a los dominicanos estamos agradecidos por lo que ustedes están haciendo. Segundo, lo vamos a incluir en la seguridad social dominicana. Ah, que allá en Estados Unidos o en Europa donde se encuentre no lo quieren atender con una enfermedad que usted tenga. Venga para su país. Que por ser usted dominicano usted es beneficiario con la seguridad social de República Dominicana. Ahora, ¿cómo hacer eso? Para hacer eso hay que disponer de dinero. ¿Y dónde está el dinero? ¿En las cuentas privadas de las ARS y las APP privadas? Por eso la vamos a eliminar. Para disponerle dos mil millones de dólares que nos permitan decirle a esos dominicanos de la diáspora cuenten con su gobierno, cuenten con su país que por alguna razón tienen cáncer y no pueden atenderse allá. Vengan para acá y aquí lo vamos a atender. Ya se nos fue. Gracias por... Se acabó el tiempo. Desde una hora. Desde una hora ahí con esta discusión. Dele más calor a la diáspora que ellos dicen que lo quieren ver un poco más allá. Y yo estaría de acuerdo también con los dominicanos de la diáspora. Señores, gracias. Mañana continuamos con Enfrentados. Continúen con la programación de Ilando Fino TV y mañana a las 7 de la mañana estaremos de nuevo aquí con ustedes con un programa como este y cualquier cosa que traiga Edwin o William Medrano tal vez será hasta mejor que hoy. Volvemos mañana. Permanezca ahí con Ilando Fino TV. Gracias, Carla. Ilando Fino TV Televisión a otro nivel.